Remix En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro, yo no fantamie Yo vine y me pegué Estaba fronteando y consumí, ni vine y mataba Parece que eso ya le gusta, y eso se le ve Y hablando claro, yo no fantamie Yo vine y me pegué, y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Yo la rompí, yo la besé, yo la agarré Si me doy la devoré, y ahora no paro de pensar Que mi mente maquinea Lo que te encuentre cuando se vea Quiero decir lo mismo que tú buscas No quieres bellaqueo, no te buscas No hay nada que perdone, solo canta que te enamore Fumando flores de esos colores Mi mente maquinea y la malicia me galea Volvemos bien bajito donde el rado no loquea También me tienes loco y mi cuerpo te desea Tú vas a ver cuando negueas La disco, la vi bailando rola No te amaré, y no pido diez Esa es la que, eh, eh Y hablando pero yo no voy también Te quiero volver, eh, eh Bella bellaqueo, oh, oh Mami tú sabes que te deseo, oh, oh, oh Ahí te abandecida, no sé qué tiene que te lucida Voy pa' disfrutar de las venidas ¡Ale, oh, oh! La brillé y nos van también Te dejaste llevar, nena, en un dos por tres Así es que, eh, córreme en la máquina, ven Hazme un strippy pa' le vira a mí al revés Y bien a los locos junto a uno y rompimos los esquemas Y pusimos a pelear a las nenas Sonamos en la calle, en colegio y en el mundo entero Y compro la moto en los culos en el putero Voy a gastar mucho cash Y ando con mi combi Versace Y hace cita cuando ves que digital es mi dash Ella me mira y me dice don't worry Cuando bebe mi dory ¿Quién le gusta bien loco? A no, we llore No fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea No fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea Yo fui muy loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Y yo la llevo pa' lo oscuro Y la pego contra la pared Contra la pared Soy como una cuarenta sin el seguro Y ese culo yo le disparé Su amiga me dijo que vino Tiene cuerpo como Patricia Colcino Y verlo todo como en un casino Con esa minifal la mataba Y ese es su destino en la corrida La pide querer fumar en to' los ritmos Siempre que ando bien loco se deja llevar Y siempre bella que amo casuleando Ella con su familia se quiere besar La diabla sabe que es del otro bando Yo en la disco bien loco se deja llevar Siempre que ando bien loco se deja llevar Siempre bella que amo casuleando Ella con su familia se quiere besar La diabla sabe que es del otro bando Yo en la disco bien locote Retrató una bebecita loco con su culote Esperando que la apunto de explote Y ella pidiéndole al DJ que ponga la gente boté Al marido lo dejó, lo botó pa'l carajo Ahora no suelta viviendo bien pa'cabao Se pasa con las amigas del culo subiendo fotos Buscando que la quicie porque el gato está todo roto Desde que llega la disco, la vi fronteando ya en Lucía Porque tiene un culo nuevo a su amiga le decía A mí se hizo la teta por eso ya anda crecía Porque tenía un gatito pero ella lo mantenía Ahí es que sube la adrenalina Ella moviéndose en una esquina Le gusta que el agua yendo y consumir ni matar Mi mente son saca, su alegre es lo que la ataca Se muerde los labios mientras va mirándose bien Ahí me le pegué y con eso otra vez Lento, tocando, saciándola Lento, intenso, volviéndola Eso es una víbora y a poca no vaya Que ella se luce, me seduce y me guste A que la despluce lentamente, lentamente Que la lleve en un viaje, lentamente, lentamente Y que la trate salida La grabé en la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini mini mal trabajo Parece que eso ya le gusta, eso se le ve Y hablando claro yo no fue también Yo vine y me pegué Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco No fui muy machinera, no fui más lo loco Bien loco, bien loco, bien loco Llamo a la pared y corto a la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui más lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué y contra la pared Y yo, Real G for Life, baby Y bien loco, bien loco, bien loco Llamenaza, ey, este es el novato Nosotros somos los mágicos, bebé K-Bel, remix, real hasta la muerte Todo de los himnos mundial Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, maquinea, maquinea Donde te vea, donde te vea Mi mente maquinea